Las calles de la urbanización Campo Fernández en este municipio de San Francisco de Macorís se encuentran totalmente destruidas, por lo que se han convertido en un dolor de cabeza para los residentes. La situación en esta localidad se agrava más en temporadas de lluvias, donde las casas se inundan por falta de un sistema de drenaje. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen la problemática. La situación es que muchas veces han prometido venir y arreglar esto y en realidad no han hecho nada. Por aquí se nos mete el agua en todas partes y queremos ver si alguien nos ayuda. Yo tengo nueve años aquí y ese tiempo lo tengo yo luchando con esta agua. Entonces, sí, han venido, pero no han resuelto nada, nada más prometen. Que prontamente que vengan y me ayuden en cuanto a lo que estamos pasando hoy por aquí. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.